Ya estoy mojado de dos bolos ¿Por qué vence mi señora? Ya le dio su buen baño, mira nomás Y se espanchó pues hasta el pelo, mi señora Mira Juan, ahorita va a traer el pelo, así era Vas a ver, se espanchó el pelo Ahorita va a traer mi esponjado ¿Qué? 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 Dijo.